En esta movida nos juntamos un grupo de fotógrafos, no somos pocos, somos varios, llamada la movida Fotógrafos Solidarios, ayudando a una persona que necesita que la ayudemos realmente, más allá del Estado que sí aporta, pero nosotros vamos a aportar para continuar, para que se afirme bien, porque es una familia que se le ha agrandado, es una tía que está cuidando, la madre se fue, dejó a los cuatro chicos enfermos, uno de ellos, y necesita su atención, y lo que ellos reciben es poco, así que los fotógrafos estamos en este momento solidarios para poder ayudarle. Lo queremos invitar a todos a sumarse, a sacarte una foto, que va a ser el día 8 de julio, que es este domingo, entre las 13 y las 19. La idea es que la gente concurra con un alimento, no percedero, con ropa o lo que tenga para donar, y se saque una foto. Va a estar lleno de fotógrafos profesionales y van a tener una buena foto. En cuanto surgió la necesidad de esta familia, que necesita ayuda, no lo dudamos en ningún momento, y bueno, desde el lado de que nosotros ejercemos esta profesión, quisimos realizar este evento. Queremos recordar que esta familia son cuatro niños, de 4, 6, 8 y 11 años. Dos de ellos niños tienen una enfermedad que se llama fibrosis quística, que afecta a distintos órganos del cuerpo, como son los pulmones, el páncreas, el intestino, y bueno, y padecen bastantes infecciones constantemente. Ellos ya están en un proceso médico, ya están medicados, pero bueno, también es un contexto, ¿no? Es tener una buena alimentación, por eso también necesitamos que la gente done alimentos no percederos, ropa, calzado. El calzado de niño necesitamos en talle 31 y 33, y de niña en 36 y 38. Necesitamos sábanas, frazadas, artículos de limpieza, tanto lo que son servilletas, papel higiénico, jabón, shampoo, enjuague. Y a su vez en el lugar vamos a estar vendiendo una rifa, y ese dinero va a ser destinado para comprar leña, que es el medio por donde ellos se calefaccionan. Para la gente que busque la foto, hemos hecho una página en Facebook que se llama Fotógrafos Solidarios de San Rafael, así que bueno, ahí van a poder encontrar todas las imágenes que se realizan este domingo. Así que los esperamos.